¡Ay, qué bueno! Gracias, compadre, gracias. Siguiendo con esta sección de utilidad pública, vamos a dar inicio a los famosos avisos de utilidad público de el ofiquero de na' que ver con Chiro. A ver, se permuta cama de dos plazas por cama cuna. ¿Quién? Horacio Saavedra. Se vende sillón presidencial por cambio de giro. ¿Quién? Augusto Pinochet. Vendo... Vendo libro de inglés casi nuevo. ¿Quién? El Coto Sierra. ¡No! ¡Se vende! ¡Se vende pólvora mojada! ¿Quién? Pablo Braira. Oye, ¿nos está bien? Por favor, por favor. No, 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 no. Nosotros lo encontramos bueno. Compro o arriendo estelar de televisión. ¿Quién? Felipe Camino Aga. Oye, está bueno, está bueno. Vendo van... Vendo van... No, vendo guante guachito. ¿Quién? Poche, Felipe. Esta fue la sección de aviso económico. Siempre con un auspicio, nuestro auspiciador, Concha Verde. Bueno, a continuación, la sección que todos ustedes están esperando. Los... Los... Y... Y los... A... Muy bien. Está... Y... Que los buses a gas se llenen. Pero está... A... Y en ese de gas en los buses... Oye... Está... Y... Que con tripa de gato juegue el chino. Pero está... Ah... Que tierno. Que está. Que no te pares en la cama. Pero está. Que en la cama no se. Oye. Que es eso caramba. Que está. Que te dé el papá de tu polola. Que te la dé el papá de tu polola. Que tu polola te dé la papá. Que bonito. Muy bonito. Oye. Es un tierno. Polola de chile. Por favor. Por qué no. Es nada que ver. Ya. Está. Y. Pasar por un paso a cebra. Pero está. Y una cebra te dé la papá. Oye. Está. Que el cerro. Se te arranquen las cabras. Pero está. Arrancarse con una cabra. Se arregló. Se arregló. Está. Se arregló aquí. Ya. Está bien. Y. En un bote. Entrar. En un bote. Entrar. Al agua. Con Cristian. Ah. Pero está. Ah. Que a Cristian le echa agua al bote. Oye. Está. Y. Soplar un instrumento de viento. Pero está. Ah. El viento te toca el instrumento verde. Uuh. Está. Y está ahí. Terminar los in y los abos. Ya. Bueno. Así terminamos. Pero vamos a probar. A nuestro. Gentila despeaccord. Izafre. Concha verde. Si. Concha verde. Concha verde. Salude buenas manos. Concha verde. Concha verde. Concha verde. Salude buenas manos. Una de las secciones que ha tenido más éxito últimamente ha sido, intuablemente, cocinando con na' que ver con chile. Tenemos a Cristina y Luisa, que nos van a dar sus recetas. Comienzo. Ponemos, queridas amigas, en un sartén un buen dolor de guata. Le agregamos, picadito, un terrible dolor de tobillo. Luego le ponemos, bien cortado en Juliana, un dolor de codo. Alineamos con un fuerte lumbago. ¿Y qué tenemos? Un fantástico equipo de Copa Davis. Perdón, ¿te puse una pregunta, Cristina? ¿Por qué ese fenómeno de la bajada del gorro? A ver, ahí está. Bien. Cristina, dame tu receta. ¿Cuál es tu receta, colega? Tomamos un wok y agregamos el lonja fina a tres paraguayos, media docena de argentinos. Yo estoy sujetando, no te preocupes, hermano. Cuatro brasileños, dos peruanos y ¿qué tenemos? Un equipo de fútbol chileno. ¡Oye! Mira, esta es una receta compartida. A ver, a ver, mira. Esta receta la inventamos y los dos. Además es un plato frío exquisito. Sobre una soja de lechuga ponemos un salpicón de Zoom Deportivo. Le agregamos un poquito de revolviéndola y tenemos un exquisito. ¡ZUMBÁNDOLA! ¡Nos despedimos!